¡Shalom Lach, Miriam, Meliak, Ach, Veset, Arumayimach! Alabado sea Jesucristo, soy la Madre María Consolata del Amor Crucificado y vamos a descubrir cómo la cuarta aparición de Nuestra Señora de Fátima nos llama al apostolado. Lo que diré ahora está tomado del libro titulado Llamadas del Mensaje de Fátima, escrito por Sor Lucía, la vidente que más tiempo vivió sobre la tierra con el fin de poder difundir el mensaje de Fátima que encierra, entre muchas otras llamadas, la llamada al apostolado. El 19 de agosto de 1917, Nuestra Señora le dijo a los pastorcitos, Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, que van muchas almas para el infierno, por no haber quien se sacrifique y pida por ellas. El mensaje nos pide el apostolado con nuestros hermanos. Pero, ¿qué es el apostolado? Con palabras de Sor Lucía, decimos que el apostolado es la continuación de la misión de Cristo sobre la tierra. Nosotros, por el bautismo, hemos sido de alguna manera asociados a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y, por lo tanto, debemos ser colaboradores suyos en la salvación de las almas. Sor Lucía distingue tres clases de apostolado. En primer lugar, el apostolado de la oración, sobre el cual se ha de asentar todo el restante apostolado para que sea eficaz y fecundo. En segundo lugar, tenemos el apostolado del sacrificio, que es el de aquellos que se inmolan, renunciando a sí mismos por el bien de sus hermanos. En tercer lugar, el apostolado de la caridad, que es la misma vida de Cristo reproducida en nosotros por nuestra entrega a Dios en servicio del prójimo. Con respecto al primero, que es el apostolado de la oración, leemos en Juan 15, 4-5 Es un llamado a orar en unión con Cristo por la salvación de nuestros hermanos. Jesucristo continúa en oración sobre la tierra, en el sacramento del altar, donde se ofrece constantemente al Padre como ósea de propiciación por la salvación de los hombres. Es precisamente por nuestra unión con Cristo en la Eucaristía que nuestra oración se eleva hasta cerca de Dios por la salvación de nuestros hermanos. Este es precisamente el primer paso de nuestro apostolado y la condición necesaria para que éste pueda dar fruto, que estemos unidos con Cristo por medio de la oración. Con frecuencia, el Evangelio nos hace ver que nuestro Señor Jesucristo dejaba el bullicio de la muchedumbre y de todos los que le seguían para poder apartarse en silencio y en soledad y poder estar en oración con el Padre. También en alguna ocasión, cuando los discípulos no podían liberar a un demoniado, se lo presentan a nuestro Señor y le dicen que los apóstoles no podían liberarlo. Nuestro Señor los reprende y les dice que únicamente con oración y ayuno iban a poder lograrlo. He aquí la importancia de la oración. Cuando la oración se deja de lado al momento de querer hacer el apostolado, el apostolado se vuelve infecundo. Sin esta vida de oración y trato personal con Dios, todo el apostolado es nulo, porque es Dios quien ha de dar el fruto de nuestro trabajo, de nuestras palabras, de nuestros esfuerzos. El mensaje de Fátima nos dice, Orad y sacrificaos, porque con sus oraciones, con sus palabras, con su ejemplo, con su trabajo, sacrificios y caridad, conseguirán ayudar a sus hermanos a levantarse si están caídos, a volver al buen camino si están extraviados, y a aproximarse a Dios si viven alejados. Conseguirán, en fin, a poder ayudarles a vencer las dificultades, los peligros y las tentaciones que nos cercan diariamente, y nos seducen y nos arrastran. Muchas veces nuestros hermanos caen vencidos, porque no encuentran cerca de ellos quien ore y se sacrifique por ellos, quienes les puedan dar una mano y les ayude a seguir por buen camino. En este campo de apostolado, todos tenemos una misión muy amplia que cumplir, que nos ha sido confiada por Dios, y todos somos responsables de nuestro prójimo, y por el bautismo participamos del sacerdocio de Cristo Salvador. Y también entramos a formar parte de su cuerpo místico, con un lugar específico y un deber propio que cumplir. Los hombres no fuimos creados como seres extraños entre sí, llamados a ignorarnos mutuamente, sino a ser solidarios y a ser hermanos, a amarnos y poder reunirnos en torno al Padre. Después está el apostolado del sacrificio. La palabra sacrificio viene del latín sacrum facere, que significa hacer algo sagrado. Este apostolado es muy agradable al Señor, porque se realiza en el silencio, en lo escondido. Nadie lo ve, solo Dios. Cada sacrificio que nosotros ofrecemos a Dios, en reparación de los pecados propios y del prójimo, les son muy agradables, y pueden obtener frutos inimaginables. Oportunidades para hacer sacrificios, las tenemos siempre al alcance de la mano. Siempre podemos encontrar algo que no nos gusta, algo que nos incomoda, algo a lo cual podemos renunciar, o de lo cual podemos privarnos. Incluso un acto tan simple y pequeño, pero realizado por amor, como por ejemplo recoger una basura del suelo, lavar un traste que alguien dejó sucio, apagar la luz que alguien dejó prendida, parecen cosas insignificantes, pero para Dios adquieren un valor inigualable. Lo importante de este apostolado del sacrificio, que es accesible a todos, es aprender a renunciar a nosotros mismos, en beneficio de los demás, que igual Dios quiere que se salven. Por último, tenemos el apostolado de la caridad. Aquí hablaré del perdón, porque cuando nosotros nos encontramos incapaces de perdonar a alguien que nos ha ofendido, es precisamente porque nos falta amor. El perdón es la oportunidad de poder llevar a nuestros hermanos al conocimiento de Dios, porque cuando nosotros perdonamos a los demás, estamos hablando a esa persona que nos ofendió de la misericordia de Dios. Quiero traer a colación una frase de San Juan Pablo II, que en alguna ocasión le escuché y me pareció impresionante. San Mateo, en el capítulo 6, versículo 14, nos dice que si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, también nosotros podemos obtener el perdón de nuestro Padre Celestial. Pero si no los perdonamos, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestros pecados. Sor Lucía dice que esta exigencia del perdón a nuestro prójimo nos obliga a vencer en las tentaciones de orgullo que llevan a la venganza. Ya desde el Antiguo Testamento podemos descubrir cómo esta ley de la caridad había sido dada por Dios. Cuando leemos el Levítico, en el capítulo 19, que dice No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahvé. Es preciso, pues, contraponer a la tentación de vengancia, de desprecio, de frialdad, para con nuestros hermanos, el apostolado de la caridad, que lleva consigo el perdón, el pagar el mar con el bien, y orar por aquellos que nos persiguen. Si nos decimos cristianos, nosotros hemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz imploraba perdón al Padre por aquellos que lo ultrajaban, maltrataban y crucificaban, diciendo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Nosotros, en cambio, cuando recibimos ofensas por parte de los demás, inmediatamente empezamos a juzgar en nuestro corazón, tratando de buscar una respuesta a por qué nos hicieron tal o cual ofensa. Se empieza a generar en nuestro corazón un clima hostil, que nos hace poner una barrera hacia el otro, hasta dejar incluso en ocasiones de dejar de dirigirle la palabra o la mirada. Esto, queridos hermanos, no es propio de un corazón cristiano. Cristo nos invita al amor siempre. Y concluyo con una frase también de San Juan Pablo II, cuando se dirigía a los jóvenes chilenos y les decía, el amor vence siempre. El amor vence siempre. Gracias.